Hola guapísimos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo videíto para el canal de YouTube. Como habéis visto en el título, como habéis visto en la miniatura, hace poquito ha salido la nueva skin de Grefg. Esa skin que tanto tiempo llevaba la gente esperando y además se ha organizado un torneo de El Suelo Slava en el que nosotros participamos. Os dejo por aquí el videíto y quiero saber en comentarios cuánto os ha gustado la esperada skin de Grefg, del 1 al 10. Quien consiga adivinar cuánto me gusta a mí, sorpresa. Nos vemos chicos, muchas gracias por estar por aquí. Os recuerdo que estoy diariamente en Twitch y no me seguís todavía, estáis tardando. Estamos de lunes a sábado por las tardes y por las mañanas a las 12. Así que os espero por allí y espero que disfrutéis mucho del vídeo. Si os gusta, dejad un like y nos vemos... o no. ¿Dónde vamos? ¿Pantano? ¿O volvemos a campo? Yo bajaría a campo, ¿eh? ¿O no? Sí, vamos a campo, venga. Venga, vale. Podemos ir a campo e ir a por la gente a pico. A por uno a pico todos. ¿Cómo intentarlo? ¿Dónde saldrá? ¿Venís un hiedro? Llego tarde. ¿Dónde saldrá? Ay, yo es que estoy aquí. Espero. Sorbete, grieta... Lleva dos picazos ya. No lo veo, no lo veo. Tampoco. Tira el pescado. Tira nada a sombra. Voy tras él. He pillado, ¿eh? ¿Dónde está? Se vuelve. No sé si le acabaran los machos algún día. Voy por allá. Igual toca un poco de zona, ¿eh? No sé dónde llegar, en cómo llegar a donde vosotros. Me curé hoy, ¿vale? ¡Muy chavales! ¡Ya llego! ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a hacerlo desde aquí, o qué? Vamos a esperar que pase la gente. ¿Tenéis bazooka de vendas? No. Yo sí. ¿Me curas los azúter? Gracias. La zona. Ahí va. ¿Voy a subir o no? Sí, claro. Oye, lo que digáis. ¿Dónde estáis? Yo estoy subiendo por aquí, mira, por aquí. Estos están haciendo lo mismo, los de al lado. Están haciendo lo mismo. Llega un momento que me quedo sin materiales, ¿eh? No te preocupes, a nosotros se nos recomponen. ¿Puedo construir yo? Si queréis que me sobra. Sí, dale, dale. No te traes mía, mariquitos, y te suelto, Mats. Luego, Gonzalo. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Luego, cuando estemos arriba, tranquilamente. Uno abajo, uno abajo, aquí. Ya está, estamos en el máximo. Nos van a pillar los del lado. No están. Estoy en el límite de la zona, ¿eh? Que ni entro, ni salgo. No igual, tío. Ya estoy fuera. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias por la curación. Sí, construir todo un poco, para hacerla más grande. Joder, la maldita zona, tío. Mira, ahí están subiendo unos por allí, ¿eh? Es verdad. Y por aquí. ¿Me dais, me curáis? ¿Me dais algunos más, porfa? Yo ahora no se ha gastado construyendo. Esto llega allí. ¿Ru, tienes globos? Sí, tengo dos. ¡Ay, se murió uno! ¿Se ha muerto? Muy buena. Muy buena, alquitos. Eh, ven, que voy a tirar aquí los tuters. No, no. No se va a hacer. Ah, sí. Cuidado con la siguiente zona. ¿Llega desde aquí? Espérate. A ver, ahí quito, 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 quito. No, nada. Tiro yo la paz, espera. Allí tienes que llegar a verlo. Corre, Cori Yenen, corre. Muy buena, chicos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Que me cayó! El aire es nuestro, chavales. Hasta, para abajo. Muy buena. Mira cómo sube. Ah, nada, nada. Se la han tirado, se la han tirado. Se la han tirado. Sí, sí. Tengo C4, tengo splashes, tengo dos grietas, tengo nueve globos. Confío. ¿Cuánto, cómo veis de math? 490. Vale, yo. Construyo, 400. ¿Tenéis curas? Sí. Yo sí, Zotter. Tengo dos plashes. No, no, pero lo digo para después, para curar a una persona. Yo sí, yo tengo para curarme misma. Pero que se cure es el mismo siempre. Claro, claro, Marquitos, en plan, el hecho de decir que uno quede vivo y que esa persona se cure solo esa, ¿sabes? Va, va, se están matando, se están matando. En esta zona quedan menos, ¿eh? Que en la anterior partida eran 32 en una zona minúscula. Nada, la ganamos, está hecho. Vamos a mirar juntos la puesta de sol. Sí, luego cuando queden, pues lo que harán es subirán. Lo que harán es subirán para arriba, pero claro. La otra, la paquete. Vale. ¿Qué hemos hecho? Tres pescados. Tres vendas, es lanzar curas. Y las splashes las tenemos nosotros, ¿no? Y splashes te doy y demás. Pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ah, les he tirado un pescado. Yo puedo intentar tirarles lo que tengo. No dejes que se curen, Marquitos, que ya está. Claro. Bajo tiras. Vale, chicos. Yo también. Buena suerte. Buena suerte, Zuter. Buena suerte, Zuter. Eh, tengo C4. Qué maldroso. Les tiro granadas para abajo. Bueno, los he roto. 60. Vale, está abajo uno. Lo tiré, ¿eh? Solo queda uno. Ah, no. Quedan dos, creo. Está aquí. Me ha pegado un pescadazo. Va blanco, va blanco. Va blanco, buena, buena. Me piro, que tengo cositas. Vale, le tiro, eh. Le tiro, o sea, me ha tirado. Vale, le tiro, eh. Le tiro, o sea, me ha tirado. Ya no tiene el pescado, ¿eh? No, y no tiene nada. Tiene lanzavendas también. Nada más. Y no tiene nada mío. Vete, vete, vete de ahí, ¿no? Para no te pillen los muluts. Vale. Llevan los dos lanzavendas, ¿eh? Sí. Pero así llega el momento que se acaba. Han estado gastando ahora. Sí. ¿Uno muerto? Lanzavendas. Lo he herido a uno, ¿eh? ¿Buena? Vale, se me ha dado la kill. ¡Oh! ¡Gigi! ¡Vámonos! Vale, le tiro, eh. Le tiro, o sea, me ha tirado. Vale, le tiro, eh. Le tiro, o sea, me ha tirado. Y... ¡ Prevention! ¡Adiós! Si te iba a la merde de arriba abajo... ¡Bruru! 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 ¡Pruru! ¡Bruru!